Perdonar no es decir que el que te lastimó tenía la razón, no, no pienses eso, perdonar es declarar que Dios es justo y que hará lo que sea correcto, que Él te puede perdonar y sanar tu corazón para seguir adelante, nadie te entiende mejor que Cristo, a Cristo le traicionaron como a vos, a Cristo le mintieron como a vos, a Jesús le abandonaron como a vos, al mismo Pedro que le dijo siete veces, setenta veces siete, fue el mismo Pedro que después le negó tres veces a Jesús, en el momento donde más Jesús seguramente le necesitaba a sus amigos, a sus discípulos, a Jesús también le robaron, a Jesús le difamaron, le mintieron, le calumniaron, a Jesús le hirieron gratis, de su propia casa, ni siquiera a sus enemigos, de su propia casa, Él te entiende más que nadie, Él sabe lo que te está pidiendo, yo perdoné, yo te perdoné, ¿por qué vos no podés hacerlo? Yo te amo, amá como yo amo, no pasa por el otro, pasa por vos, pasa por cumplir lo que Dios quiere para tu vida, pasa por alcanzar todo lo que Dios quiere darte, pasa por vivir lo que vale la pena, pasa por la gente que sí te ama y no tiene la culpa y pueda disfrutarlo y no estar quebrantándote por cómo le va a otro que sí te dañó, pasa por ellos, el perdón es la llave que Dios quiere darte para que seas libre y salga de esa cárcel donde vos mismo te metiste y tenemos que hacerlo, ¿y cómo hacemos pastor? orando, pidiéndole la perdón, como le digo muchas veces, hay gente que ya no vamos a poder pedir perdón en persona, ya no están esas personas, otros que no corresponde o no debería de hacerlo por una cuestión lógica, otros que sí pueden, no pierdas oportunidad, y que cuando partamos, ya seas vos o alguien que va a mamá, veas la tumba y digas, no hay nada que reclamar, está todo salvado, nos vemos en la eternidad, y mientras vivas, vivas dignamente, vivas feliz.